La espiral es un círculo espiritualizado. En la forma espiral, el círculo desenrollado, devanado, ha dejado de ser vicioso. La vuelta sigue a la vuelta, y toda síntesis es la tesis de la nueva serie, Vladimir Nabokov. Vamos a introducirnos hoy en un mundo casi hipnótico, que a veces nos produce sensaciones de vértigo y en otras ocasiones nos transporta a paraísos de calma y placidez, pero que siempre dejan en nuestro espíritu la zozobra y la inquietud del infinito. Es el mundo mágico de las espirales. Esta misteriosa curva, que parece enrollarse sin fin sobre sí misma, hasta acabar precipitándose en un punto, ha ejercido un influjo cautivador no sólo sobre los matemáticos, sino sobre los artistas y artesanos de casi todas las épocas y de casi todas las culturas. Pero donde aparece con todo su esplendor es en los capiteles jónicos, en los que la curva parece querer huir del peso del arquitrabe, arrepintiéndose al final y retornando sobre sí misma. También la podemos encontrar entre los adornos de los petroglifos. La espiral ha sido tema de inspiración de forjadores que han dejado muestras exquisitas en las rejas que aún hoy adornan ventanas y puertas de nuestras ciudades y pueblos. Pero no hay que remontarse en el tiempo para encontrar entre nosotros esta sugerente curva, donde menos lo sospechamos nos sorprende su agradable presencia. Estos fósiles son armonites y vivieron en el Jurásico y el Cretácico hace millones de años. En la actualidad existe un animal descendiente directo de estos moluscos prehistóricos. Es el Nautilus. Su concha, parecida a la de un caracol, dibuja una espiral perfecta. Pero mucho antes aún de que los armonites poblaran las aguas de este perdido planeta, el universo nos brindaba unos grandiosos ejemplos de espirales, las galaxias. No tenemos que viajar a través del espacio para encontrarnos con espirales. En una borrasca está sucediendo algo similar a lo que sucede en una galaxia. El aire en las regiones más próximas al centro de las bajas presiones gira más rápido que en las regiones alejadas. Sin duda, más temprano que tarde se acabará formando una espiral. En los efectos devastadores de los tornados también está presente nuestra, en este caso no tan atractiva, curva. Y los pequeños tornados que se producen en nuestro lavabo cada vez que quitamos el tapón también dibujan húmedas espirales. Siempre que en la naturaleza nos encontremos con algún fenómeno que comparta una rotación con una dilatación o una contracción, allí aparecerá, como mudo notario del proceso, la espiral. Hagamos una excursión por el reino vegetal. También aquí la espiral sale a nuestro encuentro en multitud de ocasiones. Y no precisamente de manera aislada. Numerosas plantas nos ofrecen un auténtico baile de espirales. Veamos cuántas encontramos en esta piña de piñones. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho espirales en este sentido, pero también se forman espirales en sentido contrario. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece espirales exactamente. ¿Serán casuales estos números o encierran algún misterio? Por supuesto que sí. Ya profundizaremos en ello en otro programa. Pero no sólo en los frutos aparecen espirales. Observemos esta rosa. Efectivamente, su borde dibuja espirales casi perfectas. Aunque a primera vista todas las espirales parecen tener la misma forma, esto no es del todo cierto. Vamos a indagar en las dos grandes familias de espirales. La más simple la podemos encontrar observando directamente una cuerda que se enrolla sobre sí misma. Es muy fácil de reconocer. La anchura entre las espiras es siempre la misma. Por eso se le llama espiral uniforme. La naturaleza no es muy pródiga a la hora de mostrarnos este tipo de espiral. Aunque la podemos reconocer en la trompa de esta mariposa. No es extraño que la lengua se llame espiritrompa. El hecho de que sea la espiral más sencilla de construir hace que aparezca en la cerámica popular como motivo decorativo de muchos platos. Basta con ir desplazando el pincel en una dirección determinada, desde el centro hacia el borde, con una velocidad constante. Y aquí aparece nuestra espiral. Aunque sería mejor decir la espiral de Arquímedes, conocida así entre los matemáticos, ya que fue este notable físico y matemático griego el primero que, fascinado por su belleza, realizó un estudio profundo sobre las propiedades matemáticas de esta curva. En el siglo III a.C. en un escrito titulado De las espirales. En él llega a demostrar resultados tan complejos como este. El área barrida por el rayo de la espiral en su primera revolución es la tercera parte del área del círculo que la envuelve. Si observamos esta concha, podemos comprobar que estamos ante otra espiral que no es la espiral de Arquímedes. Efectivamente, la espira, según nos vamos alejando del centro, se hace cada vez más ancha. Y este crecimiento de la anchura se produce de una manera uniforme y continua. Esta es la espiral que más se prodigue en la naturaleza. ¿A qué se debe esta extraña y elegante forma? Si damos un corte transversal a la concha, podemos comprobar que está formada por compartimentos separados entre sí mediante tabiques y que se comunican a través de un sifón. El animal ocupa siempre el último compartimento. Según va creciendo, el molusco abandona el compartimento anterior y construye uno nuevo semejante al anterior, pero de proporciones mayores. Y este crecimiento se produce de una manera continua. El borde de la concha describe una curva que es siempre igual a sí misma. A esta curva se le llama espiral logarítmica o equiangular. Se construye trazando sucesivos triángulos rectángulos semejantes, de tal forma que la hipotenusa de uno es un cateto del siguiente, y uniendo posteriormente los vértices consecutivos. La propia construcción de esta espiral nos sugiere el motivo de su abundante presencia como forma que rige el crecimiento de numerosos organismos vivos. Las dos ideas que inspiran este crecimiento son las de rotación más dilatación. Nos explicamos ahora por qué las conchas de muchos caracoles dibujan espirales logarítmicas. Al fin y al cabo, a los caracoles no les queda más remedio que crecer siendo siempre iguales a sí mismos. Pero es el reino vegetal el que nos ofrece los ejemplos más generosos de este tipo de espirales. Las espirales que hemos visto en los girasoles, las margaritas y muchas otras flores, en las piñas, son espirales equiangulares o logarítmicas. Y en todos los conciertos de música clásica, cuando la cuerda entra en acción, la espiral logarítmica escucha complacida desde los pesteros de violines y violoncheros. Esta espiral fue descubierta por Descartes, aunque fue Jacques Bernoulli, matemático suizo del siglo XVII, el primer matemático que quedó cautivado por las propiedades de esta curva. Hasta tal punto que dejó escrito en su testamento que en su lápida debía figurar una espiral logarítmica con la inscripción En el cementerio de matemáticos de Basilea todavía puede encontrarse la lápida con esta espiral que por ironías de la historia y por ignorancia del cantero resultó ser una espiral arquimediana en lugar de una espiral logarítmica. Seguramente que en el paraíso de los matemáticos Arquímedes y Bernoulli todavía siguen celebrando esta broma. Veamos un mecanismo sencillo para construirla. Esta construcción se basa en una propiedad ya descubierta por Bernoulli. Mientras el ángulo de giro crece en progresión aritmética sumando siempre la misma cantidad el radio correspondiente crece en progresión geométrica multiplicando siempre el radio anterior por un mismo número. Tendremos así esta sucesión de radios 1, 1,2 1,44 1,73 2,07 2,49 Si marcamos en las rectas estos puntos y los unimos tendremos una espiral logarítmica que por esta propiedad recibe un tercer nombre espiral geométrica. En Nautilus y los caracoles hacen esto mismo pero no dan saltos angulares de 30 grados sino mucho más pequeños prácticamente continuos por eso ellos dibujan espirales mucho más perfectas que nosotros. La espiral basada en la sección aurea descubierta por Durero se parece mucho a la espiral logarítmica. Este parecido ha hecho que muchos científicos hayan identificado a la espiral de Durero con el crecimiento continuo en la naturaleza. La tecnología láser está rinconando a los viejos discos de Baquelita los famosos microsurcos. ¿Cuántas horas de sensaciones de alegrías y nostalgias se encierran en el surco de nuestros discos de juventud? Pero detengámonos un momento en este surco que tan buenos ratos nos ha proporcionado. Se parece mucho a una espiral de Arquímedes. Es exactamente igual salvo por el hecho de que no termina en un punto sino que acaba abrazando a un círculo central. Se llama involuta del círculo y es otra forma espiral. Se construye sujetando un cordel a un cilindro que dejamos fijo en el centro. Tras estirar la cuerda al máximo la enrollamos a su alrededor. El extremo de la cuerda traza una forma espiral hasta llegar al borde del círculo. En las espiras exteriores no se la puede distinguir de la espiral uniforme. La separación entre cada espira y la siguiente es siempre la misma. No hay que pensar mucho para descubrir que esta separación es precisamente la longitud de la circunferencia del cilindro. No es casualidad que al círculo se le llame evoluta de la espiral. De lo que no cabe ninguna duda es que estas curvas ejercen sobre todos nosotros una irresistible atracción. Pero no basta con contentarse apreciándolas en la naturaleza o en las obras de arte de los demás. Todos nosotros podemos ser grandes maestros de la espiral. Construirnos pequeñas obras de arte domésticas es mucho más sencillo de lo que a primera vista podía parecer. Solo necesitamos algo que gire de manera regular y una lámina colocada en su centro. Si desplazamos el rotulador a una velocidad constante obtendremos una bonita espiral de Arquímedes. Si vamos aumentando la velocidad de una forma progresiva conseguiremos aproximarnos a la espiral que tanto emocionó a Bernoulli. Con un spray y un poco de práctica podemos tener colgada de la pared nuestra propia vía láctea. Cada vez que la observe se sentirá tan cautivado por ella como Jacques Bernoulli y seguro que le vendrá a la mente su famosa frase aunque cambiada resurgiré.